Son las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos y ahora en la línea telefónica el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristiano. Alejandro, buenos días. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días a todos. ¿Cuál es la situación actual sobre el coronavirus que está viviendo Zacatecas y cómo estamos preparados, Alejandro? Pues bueno, primero es un tema muy delicado mundialmente. Como lo está viviendo Zacatecas al día de hoy, todavía sin casos positivos, sí con once casos que fueron sospechosos, Pancho, y resultaron negativos, pero ante una inminente llegada. Sería falso decir que Zacatecas estará ausente, prácticamente los estados vecinos ya tienen un caso, dos casos. Bueno, la movilidad, esta globalización, pues tarde o temprano llegarán los casos a Zacatecas y de ahí la importancia de la prevención, Pancho. ¿Cómo estamos actuando? Hace unos días tuvimos que anunciar el posponer esas concentraciones masivas próximas, cómo era el concierto de Ricky Martin, cómo es la semana cultural, con lo que eso representa para la economía y para el turismo zacatecano en algunos municipios como Jerez, el Sábado de Gloria. Y bueno, expectantes a la llegada de esta pandemia, lamentable, pero pues definitivamente hay que estar ciertos de que nos llegará. Y bueno, escuchaba la doctora Gema Mercado el tema de las escuelas, estamos apegándonos al mandato federal hasta el día de ayer, en donde se dice que las clases se suspenderán el día 20, como Gema lo decía, en cualquier momento esto es cambiante, estaremos atentos en las concentraciones que tienen que ver con el trabajo del día a día, vaya ciudad-gobierno, por ejemplo, y todas las oficinas que en ese entorno confluyen, pues estamos implementando medidas diversas, cuidando obviamente a los adultos mayores, a las personas que tienen diabetes o alguna insuficiencia, también viene un momento complejo, cuando los niños ya no estén en la escuela, las madres trabajadoras pues se preguntarán, ¿cómo se les va a fallar? Todo ello lo estamos contemplando, Pancho, hoy me reúno en unas horas con los 58 alcaldes, no se trata de generar pánico, pero sí hacer lo que a cada uno nos corresponde. ¿Habrá periodo vacacional, independientemente de las medidas que me estás explicando, periodo vacacional ampliado para los trabajadores del gobierno del estado por esta situación? A ver, es que ahorita, y es buena pregunta y complicada, ahorita no son vacaciones, Pancho, definitivamente, y esa es la clave, que la gente entienda que estas no son vacaciones, es un momento de estar aislado, es complicado, imagínate si nos vamos a las playas, que lamento lo que he visto en los medios nacionales, que las playas están a reventar, si nos vamos a, pues a viajar por el país, no es el momento, no son vacaciones, son momentos de estar aislado, de cuidarnos, de no propagar, es una irresponsabilidad hacer lo contrario, y sí, bueno, a final del día, yo espero muy pronto México logre pasar esta etapa, hoy veía una nota, no sé si tú ya la traes registrada de lo que está sucediendo en China, en donde arrancó, pero en donde aparentemente ya están controlando y saliendo de esta pandemia, pues fueron con medidas muy drásticas, mira, escuchaba con atención tu entrevista, y vaya, visten temas fundamentales, este tema se presta a todo lo que tú puedas decir en temas políticos, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, habrá quien diga que actuaste bien, habrá quien diga que fuiste omiso, habrá quien diga, pero nunca, nuestro país había estado en la, pues ahora sí que, etapa moderna de México, ante una condición tan compleja de salud, y bueno, estamos tratando las autoridades de hacer todo lo correcto, no queremos que haya defunciones, hay que cuidarnos todos, y pues entender que el aislamiento es fundamental, los filtros, Pancho, yo insisto mucho en eso, el principal filtro es que nos esté escuchando, en su hogar, si yo sé que mi hija, mi hijo, mi esposa, un servidor, en primera persona, estamos, pues ahí con síntomas, mejor no salir y atendernos, pero no de mutuo propio, sino llamar a un médico, visitar a un médico, no automedicarse, y bueno, no propagar esto, y ser irresponsables, y simplemente decir, pues no pasa nada, creo que sí tenemos que ser muy responsables en cada acción que realicemos. ¿Qué decirles a los alcaldes en esta reunión, a la que convocas, reunión también con el sistema de salud del Estado? Mira, el sector salud es controlado por la Federación y el Estado, tenemos jurisdicciones en todo el Estado, yo estuve este fin de semana, Francisco, en el Cañón de Tlaltenango, estuve en el Teúl, en Tepechitlán, en Tlaltenango, en varios municipios, en donde la vida es normal, hasta hoy, espero, y no se vean, pues con esta enfermedad, pero sí tenemos que tener medidas, no puede haber esas concentraciones, los propios alcaldes, más allá de lo que su labor intrínseca representa, el dar permisos para eventos, pues tendrán que cuidar eso, los restaurantes, los cines, los lugares de reunión, cafés, yo no estoy diciendo con ello que tengan que cerrar, pero sí se tiene que guardar protocolos de sana distancia, de evitar el saludo, se me viene a la mente, la propia iglesia está haciendo lo propio, en lo que ellos corresponden, perdón, de suspender las misas, en algunos lugares suspenderlos, en otro, me llamó la atención en el Teúl, que fui a misa, bueno, pues con una sana distancia, en las bancas, sin realizar el saludo de paz, con gel en la entrada, entender, necesitamos entrar en una campaña muy profunda, de cómo toser o estornudar, la utilización del lavado de manos, el gel, no al saludo, aquí en Zacatecas somos muy propensos a saludarnos de mano y abrazo y beso, y a veces te sientes raro, me incluyo, porque siento uno que es hasta grosero, si no le das la mano o dejas la persona con la mano extendida, pero hay que entenderlo, es por el bien de ellos, de su familia, por el bien de uno, de nuestras familias, creo que es una campaña que hay que difundir mucho, la sana distancia. ¿El sector salud está preparado aun cuando tomemos todas las medidas preventivas? Pues en lo que corresponde, sí, Francisco, no es sencillo, porque es de todos sabidos, primero, que no hay una vacuna preventiva, que esto se atiende sintomáticamente, ahí es donde estamos preparados para atender a quienes tengan los síntomas, primero, pues hacer las pruebas, que no sea el COVID-19, después, en caso positivo, bueno, el aislamiento, sí, sí estamos preparados, y espero, no nos golpee con la intensidad que ha golpeado a países como Italia, como a China, no sucede aquí en México, los casos, bueno, tú los conoces, son todavía pocos, en Zacatecas no se ha presentado, luego ahí también viene las redes sociales, y el tema político, donde dicen, es que se está ocultando, es que no tienen control, yo te puedo garantizar, Panchi, tú sabes, de la seriedad de mi persona, que jamás ocultaremos una sola información, mucho menos un caso, todo lo contrario, lo atenderemos, y buscaremos que no se propague, entonces, pues estamos atentos, en el tema de las escuelas, estamos siguiendo el protocolo federal, insisto, puede cambiar en cualquier momento, como todo, esto es, pues, a cada hora, nosotros, al día, realizamos varios reportes, públicos, en medios y redes sociales, a la una, a las seis de la tarde, de qué se ha presentado, y bueno, así estaremos, durante toda esta pandemia, que está azotando al mundo. Alejandro, si, sin ser, sin tratar de escucharme alarmista, en caso de que Zacatecas, entre a las otras dos etapas, ¿qué procede para nosotros? No, bueno, es casi inminente, que estaremos entrando, en la etapa dos, ahí se tendrán que tomar medidas, mucho más drásticas, hoy, no hay casos, hoy todavía no se representan, no se presentan, o se manifiestan, pero bueno, se tendrán que seguir, todas las medidas, que el sector salud, nos mandate, nosotros, desde el primer día, la comisión de seguridad, en salud, está sesionando, de manera permanente, bueno, tendremos que adecuarnos, a todos los protocolos, perdón, que se nos mandaten, en ese entorno, hoy todavía, se realiza, una vida relativamente normal, hoy todavía, bueno, pues tenemos, las escuelas, con ciertos protocolos, tenemos, la actividad pública, y privada también, con ciertos protocolos, pero de entrar en otras fases, pues se tendrá, que aplicar tal cual, a llegar a un aislamiento, total, yo espero, y no tengamos, que llegar a ello, pero bueno, pues ahora sí, que estar atentos. Alejandro, ciudad-gobierno, es un verdadero foco, de infección, precisamente, por la concentración, de trabajadores, que tienes ahí, me pregunta mucho la gente, y bueno, esto es parte del pánico, y es parte de la información, que esperan escuchar de ti, ¿qué se va a hacer, con toda esa gente? Mira, a mí me preocupa, ciudad-gobierno, y lo hice, en la comisión, en salud público, porque, hay una concentración, muy grande, de personas, no solamente, en las oficinas gubernamentales, de gobierno del estado, tiene que ver también, ahí está, el poder judicial, ahí está derechos humanos, ahí está la fiscalía, y hay una serie, de juzgados federales, en lo que a nosotros, compete, y dentro de la campaña, y medidas del sector salud, más tarde entiendo, estará Víctor Rentería, titular de administración, entrando a tus micrófonos, pero lo que estamos, arrancando, es con todos los filtros, en cada uno de los pisos, el que las personas adultas mayores, no asistan, a trabajar al igual, al igual, perdón, que quien tenga una enfermedad, crónica, que tenga diabetes, tenemos también que hacer, prácticamente las guardias, necesitamos, que sea, pues un cúmulo mucho menor, de personas, el que esté ahí, vamos a implementar, los filtros de calor, en cada uno, de los pisos, y, pues cuidarnos, insisto, Pancho, cada uno de nosotros, es, quien más puede ayudar, si yo me siento mal, si tengo uno de los síntomas, no asistir a trabajar, habrá quien diga, pues todo el mundo, todo el mundo va a decir, que se siente mal, para no ir a trabajar, pues yo creo que, aquí depende mucho de responsabilidad, depende mucho, ahora sí, de cada persona, el, que seamos responsables, actuemos, con apego, a la verdad, es, en una entrada, lo que vamos a hacer, pero definitivamente, estaremos también, atentos, a todas las medidas, que podamos implementar. Finalmente, Alejandro, gracias por recibirnos, esta llamada, fuerte golpe, a la economía del Estado. Sí, caray, de por sí, no va nada bien, la economía, y yo lo he hecho público, y no lo hago, con ningún otro afán, de hablar, sino que hablar con la verdad, la obra está detenida, por falta de recursos, he hablado, incluido en tus micrófonos, que espero, se reactive, en el transcurso, de este año 2020, hay varios indicios, positivos, de que así, lo podremos hacer, pero las inversiones detenidas, hay un flujo también, de recursos importantes, hace unos días, estuvo el presidente, aquí en Fresnillo y Jerez, hablábamos de once mil, millones de pesos, que han fluido, en los programas sociales, que es donde se está concentrando, el recurso, personas adultas mayores, becas a estudiantes, tandas, a madres de familia, pues yo espero, que ese recurso, en algo, ayude a reactivar la economía, no así, ayudará el empleo, que es lo que más me preocupa, el empleo, que iba muy bien, en estos primeros años, de mi gobierno, se ha estancado, estamos contra corriente, es difícil atraer inversiones, en este momento, tú lo sabes, los temas macroeconómicos, están detenidos, totalmente, las condiciones financieras, no son nada, halagadoras, y bueno, pues, intentar, y seguir intentando, reactivar nuestra economía, Francisco, pero sí, esto, viene a ser, un extra, un golpe extra, imagínate, en un estado, donde, en mucho, importa, el turismo, la derrama, que eso representa, yo espero, que una vez que pasemos, esta contingencia, logramos, logremos, perdón, pues, atraer ese turismo, ya no en un festival, pero sí, en distintos fines de semana, por eso, yo hablé de posponer, no cancelar, y esa es toda la voluntad, de aplicarnos muy fuerte, una vez pasando, esta contingencia, y atraer gente a nuestro estado. Alejandro Tello, muchas gracias por recibirnos, esta llamada, seguiremos en contacto, con este tema. Gracias, Pancho, muy buenos días, atento. Gracias, son las 8 de la mañana.